Vivir es un viaje que se recorre mejor juntos. Juntos abrimos los ojos al mundo y damos nuestros primeros pasos en un camino que a veces no es fácil. Hemos tropezado, pero nos hemos levantado de la mano volviendo a emprender el viaje. Juntos hemos celebrado alegrías y superado tristezas, sin importar quién eres o de dónde vienes. Porque juntos hemos soñado y queremos seguir haciéndolo juntos. Extremadura. 35 años de autonomía.